Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalia Tapia. El día de hoy les voy a hacer un video acerca de cómo queda el nuevo maquillaje de esta campaña que está saliendo, que es el de Everlasting. Compramos las pruebitas en el catálogo pasado, las que tuvieron el privilegio de comprar todas súper bien porque se agotaron bien rápido, bien rápido. Yo me compré el tono Golden Beige Warm y es el que traigo puesto. Ahorita les voy a hablar acerca de él. También les voy a hacer algunas recomendaciones de este catálogo que la verdad se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Si no están inscritas es el momento para inscribirse, para comprar a precio socio, para vender desde casa, no tienen que estar saliendo. Es más, les pueden mandar el pedido. Cuando hacen su pedido lo pueden mandar directamente a su clienta y así ya no tienen ni que estar saliendo ni nada por el estilo. Y también les voy a enseñar el connect y gana de la campaña pasada que aquí la tengo. Como les digo, no les pude hacer el video de la campaña pasada porque me llegó casi el último día de que terminó la campaña pasada. Porque estuvieron tardando un poquito de mal los pedidos porque se sobresaturan las mensajerías. Entonces ese sí hubo un poco de problema. Pero bueno, les voy a enseñar. Ahorita les voy a hablar acerca del maquillaje. El Everlasting, que es este, es Golden Beige Warm, el tono que yo traigo puesto. ¿Qué les puedo decir? A mí me gustó muchísimo. Ya llevo como unas tres horas con el maquillaje. Es, no me ha brillado la cara. Así como ustedes la ven, no lo retoqué para ver cómo quedaba y todo esto. No me brilla, no es un maquillaje que sientas pesado en el rostro. Y me gusta porque tiene protector solar. Tiene 30 de protector solar. Tiene esa prueba de agua, prueba de sudor. Y ahorita que vienen estas lluvias y que por lo mismo hace muchísimo calor. No suda más la cara o que traemos el cubrebocas. Entonces se me hace muy buena idea este maquillaje. Para estos momentos. Su cobertura es media. Pero sí te cubre las pequeñas imperfecciones. No es así muy pesada ni nada por el estilo. Es como para uso diario. Tiene una gama súper amplia de tonos. Entonces está genial. Porque ven que Oriflame manejaba muy claritas. Entonces ahorita ya se está como poniendo más en pieles latinas. Es más, esta está diseñada para pieles latinas. Si ustedes logran ver. Estos son tonos más oscuros. Yo traigo este. El Golden Beige. Y pues yo soy morena. La verdad. Morena, clara, algo así. Entonces de aquí para acá están más oscuros. Si eres más morenita que yo. Pues ya tienes bastantes de elegir. Antes el más oscuro era mi tono. Que era el Natural Beige. Pero ahorita ya hay una gama más amplia. Algo que se me hace excelente. Este es la primera base inteligente que se adapta a tu piel. Y que está basada en tonos latinos. Entonces te lo recomiendo totalmente. Me gustó mucho cómo se siente. Cómo ha durado en mi piel. Que no está brillosa. Ni nada por el estilo. O sea parece que me acabo de maquillar. Y les digo que tengo como unas 3 horas con el maquillaje. Y me ha gustado bastante. Este. También de lanzamiento está la esponjita. Que está en 99 pesos. Esta parte de abajo es de 5. Para que con esa ustedes se pongan el maquillaje. Ahorita no tengo los productos. Porque estamos casi iniciando con el catálogo. Todavía no he hecho el pedido. Cuando. Yo creo entre mañana y lunes ya hago mi pedido. Para intentar hacerles el video de esta campaña. Ya con los productos. Y la esponjita. Es para ya distribuir bien el maquillaje. Y que se absorba bien a la piel. A mí la verdad las esponjas me gustan mucho. Si yo me pongo el maquillaje con esponjas. Y pues se me hace bastante buena idea. Con esto puedes poner cualquier maquillaje. Y el maquillaje está en 169.90. Y la esponjita en 99 pesos. Precio venta. Recuerda que si te inscribes te ahorras un 30% a más. Otro lanzamiento que les súper recomiendo. Ni siquiera pudimos comprar las pruebitas. Pero es garantía. Es este perfumazo. Se me hace una cosa preciosa. O sea ve. Su tapita con este lo aplica. No sé qué nombre tenga el que sea de esta forma. Pero se me hace súper delicado. Súper sexy y sensual. No sé. Me encanta. Y sus aromas son gardenia, flor de naranja y vainilla. Está en 399 pesos. Precio catálogo. Pero si lo compras. Dependiendo la semana en que te lo compres. Te van a mandar un regalito. Y hace el rimel. Que es el que yo uso. Que ahorita les voy a enseñar. Con las cosas que me pinté hoy. Que me maquillan. Este labial de Jordani. Y si lo compro la tercera semana. Un espejo de Jordani. Te lo recomiendo totalmente. Totalmente. O sea. Se me hace una cosa preciosa. Si tan solo el. Este perfume. Que es de Jordani. Es una cosa súper rica. Es como de los mejores perfumes de Oriflame. Y son perfumes. O sea. Que te van a durar de 6 a 8 horas. O más. A veces hasta despertas al otro día. Y todavía hueles al perfume. O sea. Es garantía el perfume. Otra cosa. Que les recomiendo de este catálogo. Es este lanzamiento. Que ya había estado. Yo recuerdo que ya había estado. Sí. Un año y medio o dos. Pero. Cuando Oriflame los quita. Es porque los mejora. Y en este caso. No lo dudo. Es este. Que es para la celulitis. O sea. Yo creo. Que muchas. Padecemos de esta. Cosa tan. Fea. La verdad. Porque. Para quitarle su lío. Obviamente. Siempre es bueno hacer ejercicio. Tomar agua y así. Pero. Pues si hay cosas que te ayuden. Qué bueno. Esto está en 199 pesos. Se me hace. Bastante buen precio. Es más. Hasta. Si puedes una vez. Comprarte dos. Qué mejor. Este dice. Que reduce la piel. Hasta en dos semanas. Entonces ya empiezas a ver el efecto. Obviamente. Recuerda. Que tienes que ser. Siempre. 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 Así. Continúa. Para que vayas viendo. Los efectos. Más rápido. Yo. Por ejemplo. Este. Estaba teniendo la piel súper seca. Y. Casi cuando inicié. En Oliflain. Dije. Pues me voy a comprar algo así. Para que me la vaya componiendo. Y esto. Qué les puedo recomendar. Cuando tienes la piel bien reseca. O que sientes que le falta vida. La máscara de Novege. La azul. O las cápsulas de Novege. Esas. Bien rápido. Te. Te vuelven a dar como que luz a tu vida. A tu cara. Bueno. Y a tu vida también. Porque si no. Se ve apagada. Otra cosa. Que les recomiendo. Es esta maravilla. Que viene de Novege. Que es un lanzamiento. Vienen tres productos. Que es para cuando ya eres una persona adulta. Y a veces que por problemas hormonales. El embarazo obviamente. Este. Alguna enfermedad. Que se yo. O medicinas que estás tomando. Te da de nuevo acné. ¿No? Te sale de nuevo acné. Entonces. Esto viene. Para es. Lo que es. Para eliminar el granito. Desde la primera puesta. O sea. Esta es una maravilla. Viene. Para que te haga. Mate tu piel. Y. Para que. Te quite. Las cicatrices. Que es. Este. Entonces. Viene todo. O sea. Si tienes. Que el granito. Primero. Que si está brilloso tu cara. Ya te aplicas la cremita. El spray. O. Que si te salieron los granitos. Te la pones directamente ahí. Y te empieza a ayudar. A quitarlos. Y. Obviamente. A veces. Nos pellizcamos. O que. Ese granito. No. No salió como debía. Y te quedó la cicatriz. Viene. Este producto. Para que te quite las cicatrices. Entonces. Viene. Súper completo. Si te llevas los tres. Están en. 899. Precio. Venta. Te recomiendo que. Si te piensas llevar las tres. Te inscribas. Para que te las lleves a precio. Socio. Que viene. En promoción. Entonces. La verdad. Todo lo de Novage. Es garantía. Todo lo de Novage. Y. Pues. Ya saben que. Los granitos. Todo esto. Nos da inseguridad. Si podemos. Eliminarlos. Que mejor. Y 899. Se me hace bastante accesible. Tuve con el dermatólogo. Tan solo es la consulta. ¿No? Ponen 800 mil pesos. Después. Te va a mandar mil cosas. Y vas a salir. De. Tus compras. Como con 2 mil. O más. Estoy segura. Porque yo ya he pasado por eso. Y también lo pasé ya grande. Y este. Y pues. Si sale bastante caro. Mi última recomendación. Es. Este. Spray. Nuevo. Que es. Un protector solar. De 50. O sea. Está. Perfecto. Va a estar. En lanzamiento. Por 329 pesos. Recuerda. Que es natural. No tiene químicos dañinos. Es más. Todos estos protectores solares. Tú los puedes usar. Y meterte al mar. Ves que hay algunos lugares. Que ya no te dejan usar protector solar. Porque. Estás contaminando. El agua. Estos son. Completamente. Naturales. Y. Bueno. Sería. Todo lo que les recomendaría. Hasta ahorita. Quería enseñarles. Este. Los delineadores. Con los que me maquillé. Porque. Eran de la campaña pasada. Y. Ya no se los pude enseñar. Son estos. Son. A prueba de agua. En la parte de aquí abajo. Traigo. Azul. Que es este. Ya. Como les digo. Ya me había maquillado. Desde hace 3 horas. Y. Sigue. Intacto. No se ha caído. Entonces. Me gustó muchísimo. Y. El otro que me compré. Es negro. Aquí. Se ven. Un poquito. Pintan. Súper fuerte. Resbalan. Así. Padrísimo. No tienes que andar ahí. Dale. Dale. Bien padre. Que quedan. Me gustó muchísimo. Yo quería un azul así. Fuertecito. Como metálico. Ya hay muchos más tonos. Pero en el catálogo pasó. Se me pedí varias cosas para mí. Entonces. Dije. Bueno. Nada más dos. Después. Vuelve a salir en promoción. De la vial. Me puse estos. Este. Me puse dos. Este. Que me gusta mucho el tono. Tanto que. No me di cuenta. Que me había comprado. Dos. Con el mismo tono. Este. Es brilloso. Es de la marca Uncolor. La campaña pasada. Me puse que estuvieron en 60 pesos. Y. Es 38. 7. 58. Estos son. Hechos de aceites naturales. Huele. Súper. Súper rico. Es más. O sea. Como con 60 pesos. Tienes un label natural. Dime. En dónde. Y este. Es de. De One. Y es mate. Es mate. También. Huele rico. Pero me gusta más como huele este. Pero este es mate. Ahí. Es la diferencia. Entre estos dos. Pero es el mismo tono. O sea. Cómo puede ser eso posible. Pero llega a pasar. Que como te gustan. Te lo vuelves a comprar. Este es Pink Satin. Está súper súper lindo. Y mi rimel favorito. Que les dije. Que es este de Jordani. Me encanta. Cómo te deja las pestañas. Luego luego te las alarga un montón. Te las deja bien negras. Bien largas. Padrísimas. Padrísimas. Me encantan. Y bueno. Les voy a enseñar. Por último. Mi. Conectigana. De la campaña pasada. Es así en su bolsita. Este me costó 99 pesos. Obviamente es significativo. Lo que me costó. Cómo creas que un maletín. Para tu computadora. Te va a costar 99 pesos. Y luego. Tan precioso. Tan precioso que viene. Ve nada más. Está súper súper bonito. Me encantó muchísimo. Trae su bolsita. Para que metas cositas. Otra. Aquí. Va la. Compu. O la tablet. Porque ven que hay tablets. Bien grandes. Su cierra está padrísimo. Me encanta cuando es negro. Con este color. Así viene por dentro. Y obviamente. Aquí viene. Adentro. Para que se proteja. Un material más grueso. Pero está súper súper bonita. Y aquí tú la agarras. Como tu maletín. Súper hermosa. Y me esto me lo llevé. Por hacer 100 puntos. En la campaña pasada. Más 99 pesos. Obviamente. Lo vale totalmente. Y. Les quería enseñar otra cosita. Pero ya no me acuerdo. Lo que era. Lo que era. Lo que era. El catálogo. De business. Que es de puras promociones. Para nosotras como socias. Aquí nos dice. Qué aplicaciones bajar para el negocio. Nos dice también aplicaciones para ir viendo qué tono te recomiendan. O sea si eres vendedora. Qué tono le vas a recomendar a alguien. Nuestros regalitos por andar recomendando. Esto se me hace padrísimo. Que aparte de que ganas. Ganas dinero. Y ganas premios. O sea está súper bien. Aquí. Esta es la aplicación que les digo. Para que vean el tono. Que ustedes quieren. Bueno. Que necesitan para su rostro. El tono real. Y si eres vendedora todavía. Bueno. O de todos modos. Como compradora. Puedes este. Este. Pedir tus pruebitas. Para tus siguientes compras. Yo vi. Y en el siguiente catálogo. No viene. No subieron muchísimo. El. El maquillaje. Entonces. Se me hace bastante buena idea. Y. Qué más. Aquí viene igual lo que les decía. Del. Del perfume. Lo que te vas llevando la primera. Segunda semana. Gratis. Y. Y. Bueno. Vienen perfumes. Y. Y. El kit de lanzamiento. Si quieres comprarlo. Si eres. Este. Más de 12%. Y. Así. Y. Este es el kit que les decía. Que les recomiendo. Bueno. Y. Ya por último. Les quería enseñar este collar. Que me llevé. Por 100 pesos. En la campaña pasada. Ya tenía los aretitos. Pero. Me hacía falta. El. Collar. El collar. No lo había comprado. Porque estaba un poco más caro. Creo que costaba como 300 y algo. Casi 400. Y nada más me había comprado los aretes. Que me encantan. Este azul. Me gusta muchísimo. El hilito que tiene. O sea. Me encantan. Y pues. Me faltaba el. Collarcito. Y me costó solamente 100 pesos. Y. Igual. Ese. Librito. Accesa por hacer 100 puntos. Entonces. Les recomiendo siempre. Pues intenten hacer sus 100 puntos. Por todos los beneficios que tienen. Como los que les enseñé. Su correntigana. Este. Las promociones a las que entras aparte. Y además. Porque obviamente. Mientras más compras. Más vendes. ¿No? Entonces. Me hace bastante bueno. Bueno. Chicas. Si quieren inscribirse. Me pueden mandar mensaje. Dejo mis datos. Para que me manden mensaje. Y yo con todo gusto. Las ayudo. ¿Ok? Muchas gracias. Bye. Chau. Chau.